La mejor ciudad del mundo está en la península de Yucatán. No lo decimos nosotros, lo dicen quienes han visitado Mérida. En 2019, los lectores de Condé Nast Traveler eligieron a Mérida como la mejor ciudad para visitar y para vivir. Por encima de ciudades en Alemania, Canadá o Austria. Las razones no son pocas. Mérida tiene una arquitectura colonial, legado prehispánico y un futuro brillante. Además de ser la zona con mejor percepción de seguridad del país, Mérida tiene una economía floreciente. Yucatán es el primer lugar nacional de avance en la industria manufacturera y en 2018 reportó un crecimiento económico del 3.2%. Esto convierte a Yucatán en el octavo estado con mayor crecimiento en México y a Mérida en el epicentro de la actividad industrial del sureste. Según todas las estimaciones, la producción de Mérida pasará de 117.000 a 474.000 toneladas de carga para el 2030. La ciudad, el estado y la región necesitarán un motor que mueva el progreso económico de la península y el Tren Maya será ese motor. El tramo 3 del proyecto irá de Calquinía a Isamal y tendrá además de esas dos estaciones, una en Mérida. El tren moverá a las personas y las mercancías por todo el sureste y hará que el desarrollo excepcional de Mérida llegue a todos los rincones de la península. El Tren Maya nos une. Gobierno de México Pedimos haga uso de la palabra el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pox. Buenos días, señor presidente, señores miembros, señor gobernador, general, es un placer. Recuerdo cuando era niño lo divertido que era viajar en tren. Eran recorridos que implicaban pasar la noche y dormir a bordo en cómodas y pequeñas cabinas. Pero la experiencia lo valía. Salíamos de la Ciudad de México y despertábamos o en Guadalajara, o en Monterrey, Oaxaca, o en Veracruz. Hoy en día, la mayoría de la gente, sobre todo los jóvenes, tienen que viajar a ciudades europeas para tener este tipo de experiencias. Estos recuerdos, hay que decirlo, ocupan un lugar especial en mi memoria. Pero estoy seguro que va más allá de la nostalgia. Es un sentimiento más profundo, el orgullo. Resulta imposible contarle una historia, la historia económica de Yucatán, sin aludir a su tradición ferroviaria. Este gran estado se construyó por las vías que unieron a las haciendas con la ciudad y el puerto. Mérida, la ciudad blanca, se ha convertido en una metrópole que atrae inversiones, cultura, universidades y turismo. Hoy, con el inicio de las obras de Tren Maya en Yucatán, empezamos a rescatar esa historia con una visión de futuro. Mascanú tiene una ubicación estratégica porque permite la conexión con la ruta PUC que conecta con Xmal y el sur de Yucatán, además de ser puerta al mar a través de Celestum. Estamos en la estación de Mascanú, que fue edificada a principios de la década de los 40. En el primer proyecto de trazo, Mascanú no estaba contemplada como parador, pero durante el proceso de consulta indígena, la comunidad nos pidió que no la dejáramos fuera. Esta es una gran oportunidad para destacar la tenacidad y la fuerza del pueblo yucateco. Un gran ejemplo de este espíritu es la presidenta municipal de Mascanú, que fue parte fundamental del proceso de consulta indígena. Gracias, Marlene. Durante nuestra investigación sobre el estado de los derechos de vía para el proyecto del Tren Maya, nos dimos cuenta que esta historia también tenía una deuda, una deuda con el pueblo de Yucatán. Encontramos que existían cuentas pendientes con comunidades y propietarios que no recibieron los pagos por sus tierras cuando se construyeron las vías del ferrocarril. Algunos datan de mediados del siglo XX. Desde el mes de abril, Fonatur Tren Maya comenzó a saldar esa deuda histórica, pagando a los propietarios de los terrenos que pasan por las vías férreas. Se trata de un acto de justicia con el pueblo del sureste. La economía de Yucatán es sólida y diversificada. Para satisfacer la demanda de movilidad de personas y mercancías, no hay mejor opción que un tren de clase mundial. Estamos seguros que el Tren Maya es el vehículo ideal para unir sus fortalezas y articular la región en torno de un modelo de desarrollo sustentable. Yucatán se ha distinguido por ser un estado con una industria agroalimentaria consolidada, con niveles de crecimiento y desarrollo superior a promedio nacional. Con el tren, los productores locales podrán desarrollar su potencial con precios de transporte más bajos y mejores condiciones de seguridad. En cuanto a la obra, podemos decir que los procesos de licitación del Tren Maya son abiertos, transparentes y vigilados por instancias internacionales. La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, mejor conocida como LONOPS, lleva a cabo procesos de análisis en paralelo a los de FUNATUR y manifestó su conformidad con los resultados. En el tramo 3, el consorcio liderado por Grupo INDI presentó la mejor propuesta, tanto económica como técnica. Además, trabajamos con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para garantizar que las empresas locales sean proveedoras o subcontratistas de los tramos que pasan por el Estado. Así los beneficios llegan a todos. El tramo 3 del proyecto que irá a Calquinex-Zamal, recorre 172 kilómetros. Tendrá además dos estaciones, una en Mérida, muy importante, donde crearemos un nuevo ícono arquitectónico, urbanístico y ambiental en el antiguo polígono ferroviario de Mérida. En todo este proceso hemos tenido una excelente coordinación con el gobierno que encabeza Mauricio Vila, a quien agradezco su gran apoyo. Hemos tenido múltiples reuniones donde nos ha dejado patentes su compromiso con el pueblo de Yucatán y ha demostrado su gran calidad de gobernante. Gracias, Mauricio, por ser un aliado del Tren Maya. Hoy nos llena orgullo dar inicio a las obras del tramo 3 en compañía del presidente. Este discurso empezó apelando a un sentimiento que me parece profundo, el orgullo, hay que decirlo. México tiene un legado ferroviario y con el Tren Maya es nuestra oportunidad de empezar a hacerle justicia. Muchas gracias. Gracias, señor director de Fonatur. A continuación, corresponde hacer uso de la palabra al representante del grupo INDI, Manuel Muñoz Cano. Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días, gobernador. Señor secretario, muy buenos días. Alcaldesa, muy buenos días. Arquitecto Rogelio Jiménez, buenos días. Ingeniero Adebel Chávez, buenos días. Buenos días a todos. El nombre del consorcio formado por Grupo INDI y Grupo ASVI, al cual represento, responsable de la construcción del tramo 3 de este magnífico proyecto Tren Maya, que va de Calquiní a Isamal, con un recorrido de 172 kilómetros de vías, que incluyen más de 380 mil durmientes, más de 7 millones de metros cúbicos de movimientos de tierras, a la vez 6 viaductos elevados de tramo ferroviario, 43 pasos vehiculares, 32 pasos peatonales, entre otras cosas. Sin duda, este es un gran reto y compromiso que estamos dispuestos a enfrentar y a cumplir en tiempo y forma. Estamos convencidos que la industria de la construcción es uno de los principales motores de la economía y que en estos momentos difíciles a nivel mundial, con proyectos como este, México saldrá fortalecido. Una prioridad para este consorcio será la sinergia con empresas y trabajadores locales, favoreciendo así la creación de empleos directos e indirectos en la región. Para esto ya estamos interactuando con las cámaras empresariales locales, así como los colegios del gremio. En coordinación con FONATUR estamos ya empezando esa labor. Estamos seguros que el Tren Maya será una fuente de desarrollo social y económico para el sureste del país, en el corto, mediano y largo plazo. De tal forma, no dudaremos en participar activamente en el diseño e implementación de programas de carácter social en beneficio de las comunidades más necesitadas de la localidad. Es importante destacar que los integrantes del consorcio por separado tienen inversiones ya en la región desde 1990. Finalmente, este consorcio formado por ASBI e INDI suma ya más de 150 años de experiencia y profesionalismo en grandes y exitosos proyectos de infraestructura de este tipo. Estamos ciertos que este proyecto será uno más de cumplimiento. es nuestro compromiso. Muchas gracias. Damas y caballeros, escuchemos el mensaje que disponga a dirigirnos el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Mashcanú, de este histórico estado de Yucatán, me da mucho gusto participar en este acto de inicio de obra para la construcción del Tren Maya. En este tercer tramo, para mí el segundo, porque ayer fue el primero, de Cancún a Isamal, ahora este segundo tramo de Isamal, Mérida, Mashcanú, hasta los límites con el estado de Campeche, hasta Calquiní. Es muy importante esta obra por varias razones. Ayer hablaba yo de que es integrar, comunicar toda la región maya del sureste de México, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Es unir las antiguas ciudades mayas de esta región del sureste y también integrar a las nuevas ciudades del sureste de México. Ciudades coloniales, modernas, muy bellas como Campeche, como Mérida. Es una obra que, como lo ha mencionado el gobernador de Yucatán, llega en buen momento. Se va a iniciar en este tiempo que, debido a la pandemia del coronavirus, se requiere reactivar la economía y la mejor manera de reactivar la economía y hacerlo pronto está en la industria de la construcción, en impulsar la industria de la construcción, que tiene un efecto multiplicador. Se hacen las obras públicas, en este caso las vías para el tren, se generan empleos y se reactiva la economía regional. por eso es muy importante esta obra. Además, en paralelo a esta obra, acompañando esta obra, vienen otras acciones de apoyo al sureste. en todos estos municipios del sureste, se está llevando a cabo el programa Sembrando Vida, se está apoyando a ejidatarios, a comuneros, a pequeños propietarios para que cultiven sus tierras y al mismo tiempo que haya producción de alimentos y se siembren árboles frutales, maderables, para cuidar nuestro medio ambiente. también en estos municipios por donde va a pasar el Tren Maya, se está contemplando un programa de mejoramiento urbano y vivienda para Mashcanú y para los municipios por donde va a pasar el Tren Maya, créditos para mejoramiento, ampliación, construcción de vivienda y también para mejorar los servicios públicos, la infraestructura urbana de los municipios, de manera especial de las cabeceras municipales. Todo esto también acompañado de programas de bienestar. Ya como es sabido, se logró que se estableciera en la Constitución, en el artículo cuarto, el derecho de los adultos mayores de México a recibir una pensión. Ya está también en la Constitución el derecho de niñas, niños con discapacidad para recibir una pensión. Ya se elevó a rango constitucional el derecho de estudiantes, de familias, de escasos recursos económicos para recibir una beca y terminar sus estudios. Y también en ese mismo artículo de la Constitución se establece el derecho del pueblo a la salud, la atención médica, los medicamentos gratuitos. De modo que no es sólo una obra, no sólo es el Tren Maya, es una importante obra acompañada de otras acciones para el bienestar de los habitantes del sureste de México. A todos nos importa esta obra, los que tenemos más edad, como lo mencionó Rogelio Jiménez Ponce, nos tocó viajar en tren. ya los jóvenes no han podido hacerlo porque se tomó una decisión equivocada de dejar de impulsar los trenes de pasajeros. en la historia de México, el primer tren que se echó a andar, la primer vía férrea que se construyó fue la de la Ciudad de México al puerto de Veracruz a mediados del siglo XIX. Esa obra la comenzó el presidente Juárez y fue inaugurada por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Después de la inauguración de ese ferrocarril de más de 600 kilómetros empezaron a construirse por todo el país vías férreas. Durante el gobierno de Porfirio Díaz se construyeron más de 20 mil kilómetros de vías férreas. Se comunicó todo el país. Por eso la revolución se hizo a caballo y en ferrocarril porque así estaba comunicado México. Después de la revolución se siguieron construyendo líneas férreas. Se llegó a tener más de 30 mil kilómetros de vías férreas en el país. Y de repente de un abrir y cerrar de ojos al inicio del periodo neoliberal se tomó la decisión de cancelar los trenes de pasajeros y solo quedaron trenes de carga. Actualmente solo existe el tren llamado el Chepe de Chihuahua a Sinaloa, un tren turístico. por eso es muy importante que ahora estemos comenzando esta obra. Este tren del sureste se empezó a construir durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas llevó tiempo, fue en ese sexenio y luego cuando fue presidente Ávila Camacho continuó y se inauguró con el presidente Miguel Alemán este tren que funcionó hasta los años 80. Dejó de prestar servicio de pasajeros y se convirtió en un tren de carga y poco a poco fue desapareciendo hasta como tren de carga. Ahora en el mismo trazo por el que se construyó el antiguo tren del sureste se va a construir la nueva vía para un tren moderno un tren de carga un tren de pasajeros y un tren turístico esto es importante que se sepa en el país porque algunos que no conocen el sureste pueden creer lo que nuestros opositores sostienen de que con el tren se van a afectar las tierras se va a afectar el medio ambiente porque imaginan que es un trazo nuevo cuando el tren va a utilizar la misma vía el mismo derecho de vía que existe repito desde mediados del siglo pasado no hay afectación tan es así que aquí está este tren de carga y por donde transita ese tren de carga va a transitar con la modernización de las vías el tren maya que bueno que ya licitamos que ya se firmaron contratos para los cuatro tramos desde palenque hasta cancún ya hay cuatro grandes empresas ayer dimos el banderazo al tramo que le corresponde a la compañía ICA y ahora estamos haciendo o vamos a hacer lo propio en este tramo que está a cargo de la compañía INDI de Manuel Muñoz Cano él es el representante del grupo INDI fueron los que ganaron el concurso la licitación para esta obra de un poco más de 170 kilómetros con una inversión de 10 mil millones de pesos conozco a Manuel Muñoz Cano desde hace cerca de 20 años estaba jovencito porque con ellos comenzamos la construcción del segundo piso en la ciudad de México ahí andaba joven con el papá en la obra por eso puedo dirigirme a él para pedirle que se actúe con responsabilidad ayer hice también lo mismo con Guadalupe Filip gerente directora de ICA le hice un exhorto para que se cumpla en tiempo y en presupuesto que se haga bien la obra que no se incremente el costo que sea al precio convenido 10 mil millones y que se entregue a tiempo si es posible antes para que como lo dije ayer cuando inauguremos este tramo pongamos en la placa que es una obra hecha con el presupuesto del pueblo una obra del gobierno de la república construida por la empresa Indy ese es el compromiso que inauguremos esta obra en beneficio del pueblo tiene que haber un cambio de actitud en las empresas dedicadas a la construcción que cumplan que sean responsables que se acabe el influyentismo en la entrega de las obras que no haya sobornos que no haya moche que no haya corrupción que podamos tener una relación transparente honesta entre las empresas y el gobierno vamos también a llevar a cabo una supervisión dependientemente de lo que establece la legalidad yo he decidido que me represente como supervisor de obra el empresario Daniel Chávez empresario turístico que lo va a hacer también lo aclaro de manera honorífica no va a cobrar nada es que todos tenemos que aportar algo para el desarrollo de México tenemos que pensar en nuestras familias tenemos que pensar en nosotros pero también pensar en el prójimo y pensar en el país recordar que la felicidad tiene que ver con eso primero el amor a la familia el amor a la naturaleza el amor al prójimo y el amor a la patria así se consigue la verdadera felicidad que no tiene que ver por cierto solo con acumular bienes materiales o dinero o fama o títulos la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo entonces por eso le pedí a Daniel Chávez que nos ayude como lo están haciendo muchos otros ciudadanos sin ningún interés porque estamos cerrando filas uniéndonos para sacar adelante a nuestro querido México Daniel va a informarme periódicamente del avance de la obra y van a ver seguramente supervisores el mismo Rogelio Jiménez Pons que es el responsable encargado por parte del gobierno federal de esta obra pero lo más importante es la palabra que actuemos todos de manera responsable más que estar supervisando con desconfianza lo que tenemos que hacer es cumplir cada uno con nuestra responsabilidad y actuar siempre con honestidad yo quiero agradecer mucho a la presidenta municipal de Mascanú a Marlene de los ángeles que ya es la tercera vez que nos recibe aquí en Mascanú y nos ha ayudado mucho y por eso también nosotros vamos a corresponderle a Mascanú vamos a apoyar al municipio ese es el compromiso y agradecerle mucho a Mauricio Vila gobernador de Yucatán que nos ha apoyado que trabaja también de manera coordinada para beneficio del pueblo de Yucatán del pueblo yucateco y para beneficio de los mexicanos vamos adelante la verdad que me da mucho gusto dar este banderazo porque va a significar que haya trabajo lo más pronto posible en toda esta región que haya empleos que haya bienestar que haya alegría que haya felicidad salir adelante enfrentar la pandemia y cualquier otra calamidad porque es más fuerte la cultura de la región maya es más fuerte la cultura de nuestro pueblo y es la cultura la que siempre nos ha salvado ante ante cualquier circunstancia ante cualquier adversidad y ahora vamos también a salir adelante hoy lo mencionaba en Mérida ya eh tocamos fondo en lo que tiene que ver con la crisis económica ya y vamos a la recuperación hoy mismo lo estamos constatando cuando empezó la crisis por la pandemia se nos devaluó el peso llegó a estar a más de 25 pesos por dólar y se ha venido apreciando de nuevo el peso se ha venido recuperando y hoy ya está a menos de 22 pesos por dólar en muy poco tiempo se está fortaleciendo de nuevo nuestra moneda y así hay otros indicadores que indican que señalan de que vamos a salir pronto de la crisis y esta obra junto con otras van a ayudar a acelerar la recuperación de la economía y que haya bienestar en nuestro país muchísimas gracias a todas a todos a pesar del mal tiempo seguimos con nuestra gira con nuestro recorrido por el sureste dando estos banderazos nada más cuidándonos sobre todo con la sana distancia y actuando con disciplina para que no haya un rebrote de la pandemia porque también en eso se va avanzando poco a poco se ha ido domando la pandemia del coronavirus en nuestro país ha dejado fallecimientos mucha tristeza pero ya tenemos ahora más preparación para que nadie se quede sin ser atendido en un hospital que nadie se quede sin tener la oportunidad de ser tratado en terapia intensiva cuando comenzó la pandemia no teníamos el número de camas suficientes para atender enfermos ahora afortunadamente ya tenemos las camas que se requieren pero no deseamos que nadie se hospitalice es mejor siempre prevenir que curar por eso tenemos que seguirnos cuidando todos y salir solo a lo que es indispensable a lo básico y hacer caso a las autoridades que están dictando las medidas sanitarias mucho gusto de estar en Mascanú aquí con ustedes en Yucatán y nos vamos a seguir encontrando porque yo también voy a estar viniendo de vez en cuando a supervisar esta obra porque nos urge el que se termine si no es en el 2022 que sea en el 2021 que sea lo más pronto posible me da muchísimo gusto y muchas gracias amigas y amigos solicitamos respetuosamente al presidente de los Estados Unidos mexicanos licenciado Andrés Manuel López Obrador encabezar el banderazo de inicio de obras del Tren Maya el operador se encuentra listo la enorme máquina también y a la señal del señor presidente y distinguidos acompañantes empezará a funcionar les damos un conteo de tres y decimos a la una a las dos a las tres y en este momento se percibe la señal de arranque de esta gran y emblemática obra el Tren Maya tramo tres Calquinín y Zaval Tren Maya ¡Suscríbete! Y de aquí en adelante, cada quien a trabajar, cada quien a su trinche. ¡Suscríbete! A continuación, uniremos nuestras voces para entonar nuestro glorioso himno nacional. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!